El tejido corneal encabeza los registros de espera en las listas de trasplantes. En nuestro país se importan el 50% de las córneas con costos superiores a los $80,000. Está documentado que solo un paciente de cada 70 que lo requieren alcanza ese registro. Entonces tenemos realmente una necesidad imperiosa en el mundo para obtener córneas y poder apoyar a estos pacientes. Un equipo multidisciplinario de la UNAM desarrolló un simulador quirúrgico para el proceso de donación de córneas. Incluye un modelo físico representando la anatomía de la cabeza y los ojos humanos. Para simular los párpados, para simular cada una de las capas del ojo, la incutiva, el iris, la córnea. Y que estas capas fueran lo más similares a la realidad. Al ser un problema prioritario de salud, es necesario personal capacitado y distribuido por el país para que los trasplantes sean con tejido local. Llegó un punto en el país en el que había más donación y que no alcanzábamos los oftalmólogos a poder cubrir la demanda. Realizábamos los procedimientos en lo que hoy es el INSIFO, el Instituto de Ciencias Forenses. Entonces esto limitaba mucho los escenarios. El simulador lo que implica es que podemos llegar a cada estado y de una manera constante. El reto para los profesionales de la salud es cuidar el tejido corneal. Se requiere de práctica que es posible con el simulador. Ha demostrado ser eficiente, ser eficaz, ha demostrado que ya no tenemos que depender de prácticas en cadáver o prácticas con modelo animal. Limbo Sim, el proyecto ganador del segundo lugar del Premio Santander por México 2022 en la categoría Acelera, permitiría lograr a corto plazo una capacitación nacional y masiva y así tener más corneas de mexicanos para mexicanos. ¡Gracias!